Y si tú me desprecias, te juro mi vida, me tiro en el suelo y me pongo a llorar Me voy a morir, si tú no me quieres, no me voy a morir Ay, cielito, lindo, me voy a morir Tú me quieres matar, no me voy a morir Ay, me voy a morir, me voy a morir No me hagas sufrir, mami Hace tiempo que vengo sufriendo por ti, cielito lindo Y vengo a demostrarte con loca pasión que amor silveste Y si tú me desprecias, te juro mi vida, me tiro en el suelo y me pongo a llorar Me voy a morir, ay, cielito lindo, no me voy a morir No me hagas sufrir, me voy a morir Yo me tiro en el suelo, no me voy a morir Ay, me voy a morir Me voy a morir Quiereme, cielito lindo, quiereme, quiereme Quiereme, cielito lindo, quiereme, quiereme Quiereme, cielito lindo, quiereme, quiereme Acaricia esa trompata, chuti Quiereme, cielito lindo, quiereme, quiereme Quiereme, si es rinco rinco, quiereme, quiereme Aquí vengo a demostrarte que estoy loco por tu amor Aquí vengo a demostrarte que estoy loco por tu amor Y si tú a mí me desperecías, se me parte el corazón Quiereme, si es rinco rinco, quiereme, quiereme Óyelo Quiereme, si es rinco rinco, quiereme, quiereme De mi jardín perfumado una rosa tomaré Pa' qué De mi jardín perfumado una rosa tomaré Pa' qué Y esa rosa tan hermosa a usted le regalaré Quiereme, si es rinco rinco, quiereme, quiereme Quiereme, si es rinco rinco, quiereme Acaricia, castellano Quiereme, si es rinco rinco, quiereme, quiereme Quiereme, quiereme Cuando me pongo a pensar, solo observo tus figuras Pa' qué Cuando me pongo a pensar, solo observo tus figuras Pa' qué Que eres tierna, linda y pura, por eso te quiero amar Quiereme, si es rinco rinco, quiereme, quiereme Quiereme, 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 quiereme Dame tu calor, mujer Quiereme, si es rinco rinco, quiereme, quiereme Mi corazón nobre La Curo Radio en la casa Amigos bellos que nos siguen con Night Train en la casa You are listening to Zona de Timba, thank you, with Lulu Wow, gracias a todos los que nos están escuchando, que nos siguen por Facebook, por Instagram, que están conectados con ustedes por Twitter, todo el mundo, gente de México, de Colombia, de Puerto Rico, de Cuba, de México, de México, Distrito Federal nos están escuchando. Todo el mundo está en Tamaulipas, también nos mandaron un saludo para Sinaloa. There's a lot of people from all over the world. I'm so happy to know that you guys are tuned with us. Gracias. It's a lot of people from all over the world. It's a lot of people from all over the world. Claro que sí. Sacramentos. ¡Suscríbete! 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 Ok, so this is going to be our last, uh, 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 group song, uh, group from Planet Records. Solo nos quedan 10 minutos, y nos vamos del aire, pero no te olvides que volvemos la semana que entra, domingo de 1 a 3 y estamos aquí contigo, para ponerte la mejor música. Gracias, mira, si nos desconectamos, vete, WW La Cool Radio, y ahí no nos desconectamos. So this is Decimer Bueno y, uh, Isaac Delgado, La Vida es Buena, la Vida es Buena, la Vida es Buena, la Vida es Buena, la Vida es Buena. Lo que siempre soñó, y nunca se le dio, la Vida es Buena, la Vida es Buena, la Vida es Buena. Trabajar en su moto, lo que no lo que no lo sabe. You are listening to, La Vida es Buena, la Vida es Buena, la Vida es Buena, la Vida es Buena, de Serme, la Vida es Buena, de Serme Buena, y featuring Isaac Delgado. Isaac Delgado. The Planet Records, iTunes, Spotify, Amazon. Amigos, nos vamos hoy, pero volvemos la semana que entra domingo de 1 a 3 de la tarde para seguirles complaciendo y trayéndoles buena música. Síguete gozando. Después de mí viene nuestro compañero Memo González, que él te va a poner reggaetón. ¡Reggaetón! ¡Vamos! Just remember, WWW, La Cool Radio. Nosotros aquí, La Cool Radio, Sacramento, Night Train y Lulu. Y Lulu. ¡Gracias! 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 Ok, eso va a ser nuestra última canción de Planet Records. Planet Records. De serme bueno y Isaac Delgado. Y de serme bueno, claro. Llegó con nosotros el amigo y hermano Memo González en la casa. No te vayas porque él va a estar jugando reggaetón para ti. En aproximadamente 10 minutos. ¡Gracias! Sí. Hay uno de mis amigos, uno de mis amigos quiere que le toques un corrido de esos pesados. Tóqueme una falsa. Dímelo bien. ¡Claro! ¡Victor Manuel! Tom. Emilio Victor Manuel. Oye, este es Julio Voltio el chamaco. Julio Voltio. No podía pulsar. ¡Viva Dolado! Este ritmo no pasa de moda. Para el bailarón, zumbo y bofuea. Ella lo que quiere es salsa, ella vino a la conquista, así que llévala a la pista y deja que mueva su falda, oye. Ella lo que quiere es salsa, ella vino a la conquista, así que llévala a la pista y deja que mueva su falda, oye. Entra a la disco con corte de fiera, con ese baile en de cadera, está dispuesta a que la baile con la noche entera, cúcala, cúcala, que sale pa' afuera, quiere que le ponga salsa, que le ponga salsa, ni roma, se fichureo, ni botella, ella solo quiere que le de lo de ella es salsa. Ella lo que quiere es salsa, ella vino a la conquista, así que llévala a la pista y deja que mueva su falda, oye. Ella lo que quiere es salsa, ella vino a la conquista, así que llévala a la pista y deja que mueva su falda, oye. Salsa, bravo, aguillate de lista, soy tu pirata, rey de la conquista, viento en popa, guerra a la vista, yo voy a dejar caer el ancla contigo en la pista. Te muerto un baú que te agarris, te atrapa y te saca lo de calle y de guapa, tú quieres rumba con tu papa, esta noche tú no te me escapas. Exhibe, una morena de ojos claros, su cuerpo exhibe, cuando baila mi guanco, todo en la pan sigue. En la pan niña, se hace muy bien porque carga un tumbado como a una estrella que se termine, ya que salsa es su adicción. Oye, mira cómo va, entre medio de la gente, tú ser bonita, sensual y decente, tiro un paso de baile que me daña la mente, bueno, mi salsa tiene el ingrediente de puta, buena venganza, yo te encuentro que tu falda levanta, traigo una rumba pa' ver si la aguanta, tú vas a la piscina, te vives alta. Que eres salsa, salsa y nada más, que eres salsa, que ella lo que quiere es salsa y nada más. Salsa me pidió, y salsa le dijo, esa morena chiquitita y peligrosa, no sabe hacer las cosas muy bien. Oye, Víctor, no fue a su y que completo, sube yo, que es tu sabor borigua. Ok, chicos, es hora de que la tigre y la traiga. Estoy triste, triste. Nos vamos. Pero no por siempre, Michael, volvemos la semana que entra. Nos volveremos a la próxima vez. Oh, claro que sí. ¿Tienes que volver? Claro que sí. Bien. Tienes un compromiso conmigo. Conmigo. Y con el night train aquí. Zona de timba. La Cabina de la Conradio de Sacramento, no se te olvide. Hey, thank you for everybody listening from Nueva York. Houston, Texas came in today. Fort Worth. Concord. Concord. Distrito Federal, Medellín, Colombia. Todo el mundo que nos estuvo escuchando hoy. Muchas gracias. Perú. Chipun. Chipun. Callao. Claro que sí. Colombia. Cuba. Puerto Rico. Santo Domingo, Dominican Republic. Cholo. This is our last song. Our last song. We'll see you next week. Besos. 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 Lo último. Eh. Y como el buen vino se guarda pa'l final, this is our best song. Claro que sí. Baila, mi hermano, que aquí te traigo mi tumbao africano. Baila, mi hermano, que aquí te traigo mi tumbao africano. Baila mi hermano, que aquí te traigo mi cupado africano Baila mi hermano, que aquí te traigo mi cupado africano Baila mi hermano, que aquí te traigo mi amor Baila mi hermano, que aquí te traigo mi amor Oh, 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 oh Traigo sabor africano, para que no bailes mi hermano Duele grande alegría, al ritmo de mi tambor Se me parte la vida, se me parte el amor Y sigue la melodía, que tanto la tradición Baila, oh, 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 oh Al sol de una nueva lina, latinos de corazón Baila mi hermano 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 Baila mi hermano